No, mamá. Ya no quiero que te sigas preocupando por nada. Ni por el dinero que no encontró Renato, ni por las groserías que Angeli me hace. Por nada. Déjame cuidarte, mamá. Ya me mandaron mis cosas estos desgraciados. Sí, señora. Las trajo el chofer. Ya. Bueno, pues acomodarlas, Nutina. Vas. Ahora mismo lo hago, señora. ¿Pero rápido? Sí, claro. No me vayas a robar nada, ¿eh? No, señora. Claro que no. ¿Y mi mamá? ¿Dónde está? Está allá arriba, creo que en la recámara de la señorita Angeli. ¡Rapidito, rapidito! Sí, señora. De verdad que no entiendo nada. Ya no nos fuimos a tomar el café que queríamos por la alocada llamada de Rebeca. ¿Por qué te sigues dejando manejar por tu hija después de todas las cosas que ha hecho? A ver, Gi, sé que no lo entiendes y comprendo que nadie lo entienda, pero solamente una madre que ha sufrido lo mismo que yo podría entender mis sentimientos, lo que siente mi corazón después de 20 años de dolor. Sí, ya sé que haber recuperado a tu hija es importantísimo para ti, Elena. A ver, durante 20 años, sufrí la angustia de pensar que no la volvería a ver. Pero cuando regresó, cuando la volví a tener entre mis brazos, créeme, fue uno de los días más felices de mi vida. Y ese día juré que nunca, nunca me iba a volver a separar de ella. Ok, sí, eso lo entiendo. ¿Pero que te apartes de Angeli? Eso no, ella también es tu hija y te necesita, Elena. Y yo a ella. Y me duele mucho estar distanciada de Angeli. Pero mientras se niegue a aceptar a su hermana, no me deja otro camino, Gi. En estos momentos, la que más me necesita es Rebeca. Ay, Elena, ¿en serio? No, sí. Yo sé, Rebeca está algo desorientada, pero gracias a Dios, ¿ya viste que ella no tuvo nada que ver con lo que le pasó al papá de José Emilio? ¿Ah? Mi hija es inocente y está sufriendo por el rechazo de los Rivero Cuellar. Entiéndeme, es mi hija y mi deber como madre es ayudarla y estar con ella. Jamás la podría abandonar de nuevo. ¡Mamá! Ay, qué bueno que estás aquí, oye. Es que se le acabó la pila a mi celular, por eso se nos cortó la llamada. Estoy bien ansiosa, oye. Tuve mucho miedo que no vinieras. No, tranquila, mi amor, aquí estoy. A ver, cuéntame, ¿qué pasó? ¿Crees que podamos hablar solamente tú y yo? Sí. Ay, Rebeca, por favor. No seas tan obvia. Basta con que me digas que quieres hablar a solas con tu madre y yo me voy sin ningún problema, ¿eh? Pensé que éramos adultas. Nos vemos, amiga. Y como siempre, Rebequita, ya sabes el gusto que me da verte. No me hagas caso, Rebeca. ¿Qué pasó? Ya, cuéntame. Angeli fue al restaurante a decirme cosas que me lastimaron mucho. ¿Cómo? Le dio mucho coraje saber que salí de la cárcel al fin. Le empezó a decir cosas a Santiago y él ahora tampoco me quiere. Y sé que me equivoqué, pero me preocupa que mis hermanos no me vayan a perdonar nunca. Ay, hija. Hola, Renato, ¿qué se te ofrece? Hola, Elena. Oye, quiero preguntarte dónde dejaste el dinero para pagarle al proveedor de carne. Está aquí afuera, estoy esperando que le pague. Ay, pues lo dejé donde siempre, en el cajón de mi escritorio. No, no, no. Ya busqué y no hay nada. Qué raro. Ay, por favor, búscalo porque debí de haberlo dejado por ahí. Bueno, gracias. Chao. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Que no aparece el dinero del proveedor? Bueno, no te preocupes, seguramente va a aparecer. Ay, me siento mal, mamá, me siento muy ansiosa. Nada, me sigue mandando al buzón de mi mamá. Es que no es posible que yo todavía no pueda hablar con ella. Bueno, a lo mejor se quedó sin pila. Pues, en la noche iré a verla. A ver, me parece muy bien, pero necesito que te calmes, ¿sí? Es que, de verdad, cada día me convenzo más de que Rebeca está loca, Jimena. En serio, me preocupa mucho de que mi mamá siga confiando tanto en ella. Ay, no, amiga. Tú también tienes que estar preparada para todo. ¿Qué vas a hacer si Elena, de todas formas, quiere seguir protegiendo y justificando a Rebeca? A ver, no me veas así, amiga. Es que con tu hermana, oye, ¿todo es posible? Vamos. Vamos. Mamá, ya no quiero que te sigas preocupando por nada. Ni por el dinero que no encontró Renato, ni por las groserías que Angeli me hace. Por nada. Déjame cuidarte, mamá. Dicen que ese té es muy bueno para que te relajes. Gracias, hija. Y quiero decirte que sí voy a hablar con Angeli. Es que lo he estado pensando y tu hermana también merece que la escuche. Pues sí, lo que tú decidas yo lo respeto. Está bueno. Es que yo no estoy de acuerdo. En serio, Rebeca no puede correrte. Ella no tiene la autoridad para hacerlo. Mira, Jime, tranquila. Yo voy a hablar con mi mamá y verás que ella va a querer que tú regreses al restaurante, te lo juro. No, amiga. De verdad, gracias. Mientras Rebeca siga ahí, yo ni me aparezco. Jime, ¿tú sabes en qué plan se va a poner conmigo? No, no, olvídalo. No, no, es que no se vale, Jimena, no se vale. ¿Sabes, Angeli? Algo que aprendí gracias a la oportunidad de trabajo que tú me diste es que sé que puedo lograr lo que me proponga y ahora sé que puedo salir adelante. Solo es cuestión, como tú me has enseñado, de querer y de echarle muchas ganas. Es que justo ahorita te estás separando de Iker. Pues sí, pero estoy segura que algún buen trabajo va a salir. Ya verás. ¿Segura? Sí. Ay, con todo lo que ha pasado se me olvidó de que tengo una cita para ver los vestidos. Es que si no lo compró y no voy a tener con qué casarme. Jime, ¿me acompañas a ver el vestido? ¿El vestido de novia, en serio? ¿No lo has comprado? No, no he tenido el tiempo. A ver, Angeli. ¿Estás segura de quererte casar con Renato? Todavía estás a tiempo de echarte para atrás. No, Jime. ¿Cómo crees? Mira, yo lo que quiero es seguir con mi vida y yo realmente quiero que mi matrimonio con Renato funcione. Tú sabes que él se ha portado increíble conmigo. Me ha apoyado en todo, me cuida, me consiente. Si es el hombre que yo necesito a mi lado para olvidar a José Miguel. Es que no entiendo, Sandra. ¿Por qué me citas en este cuarto? Porque quiero que me digas cómo lograste culpar a Lucas. Yo sé que él es inocente. ¿Estás loca? Lucas robó, yo lo vi. No te creo nada, Gabriel, pero no te apures. Yo estoy de tu lado. Aunque Lucas sea inocente, al estar con Matilde te lastimó a ti. Yo no soporto que lastimen a la gente que quiero. Así que dime, ¿cómo lograste culpar a Lucas? Hay que asegurarnos de que no hayas dejado cabos sueltos. A Matilde ya anda sospechando de ti. Está bueno, pues. Es cierto, yo incriminé ese ladrón. Pero si no corrían a Lucas de la hacienda, en algún punto sí hubiera robado. Les hice un favor a todos. Ahora ya nadie está en peligro y Matilde puede ser feliz. Hiciste bien, Gabriel.